Para conocer más detalles sobre este caso, tengo en la línea telefónica a Jorge Cuellar, él es vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas. Jorge, buen día. Carlos, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu amplia audiencia. Saludos a todos. Muchas gracias. Jorge, ¿qué nos puedes contar de estos cinco migrantes? Porque según tenemos entendido, es otro grupo de personas que no forman parte de estos 31 migrantes que fueron secuestrados el fin de semana. Efectivamente, Carlos, se ha dado una confusión por publicaciones en algunas redes sociales que lo vinculaban al caso lamentable de los 31 del sábado 30 de diciembre. El caso de estos cinco personas migrantes rescatadas sucedió el día primero de enero y esto fue también en el tramo de... en la carretera Monterrey-Matamoros, pero en el tramo a la altura del kilómetro 30 del municipio de Reynosa. Y esto fue porque elementos de la Guardia Nacional detectaron un vehículo Ford Fusion Blanco en este tramo, a esta altura, kilómetro 30, en actitud sospechosa y pues los empezaron a seguir como es parte de su trabajo cotidiano que realiza. Al detectar la presencia de la Guardia Nacional, realizaron maniobras evasivas entre el tráfico y posteriormente detienen su marcha y dos masculinos descienden de ese vehículo y huyen. Al inspeccionar el vehículo, los elementos de la Guardia Nacional encuentran a cinco personas de nacionalidad venezolana, entre ellas dos menores de edad. Tras entrevistar a los adultos, pues ellos indicaron que viajaban de Monterrey a Matamoros en un autobús de la línea Senda y que fueron interceptados, como te menciono, ahí en el kilómetro 30 por los masculinos que conducían el vehículo antes mencionado, el Ford Fusion Blanco. Y bueno, los elementos de la Guardia Nacional procedieron de acuerdo a los protocolos, es decir, pidieron el apoyo al Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de Migración se hizo cargo ya de las personas como corresponde. Esto fue lo que sucedió y repito, no tiene nada que ver con el otro caso que se está llevando a cabo la investigación por la Fiscalía y es lo que te puedo informar, Carlos. Jorge, sobre este caso de los 31 migrantes que fueron secuestrados el fin de semana, ¿alguna hipótesis? Porque, digo, entenderás que por temas históricos, cuando se habla de un secuestro de varias personas, de varios migrantes, sobre todo allá en Tamaulipas, es inevitable traer a la mente lo que pasó en San Fernando en 2011, por lo cual, digo, no solamente es a nivel de pregunta y si nos puedes compartir, ¿qué hipótesis se puede manejar frente a este escenario? Pues mira, Carlos, desde luego que hay varias hipótesis. Yo, en mi calidad de vocero, no puedo yo hacer hipótesis. Lo puedo hacer en lo personal, porque desde luego que tengo... Y cada persona puede tener sus hipótesis. Es fácil inferir un poco cuando conociendo el tema y estando, pues, estudiando este fenómeno tan lamentable que tenemos. Pero yo sería irresponsable si doy a conocer una hipótesis personal. Yo preferiría esperarme, porque además así debe ser, para no interferir en las investigaciones, para no afectar el debido proceso. Yo debo esperarme hasta tener el reporte final de las autoridades correspondientes y sí, con mucho gusto, darlo a conocer a través de nuestras... de la vocería, de las redes oficiales que tenemos y a través de entrevistas como esta que estoy teniendo contigo, Carlos. Oye, Jorge, por último, ¿podríamos al menos confirmar que se trata de algún enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada que operan en el Estado? No, esa investigación la está realizando la Fiscalía y ellos nos van a dar a conocer con precisión el resultado de esa investigación. Jorge Cuellar, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas. Gracias. Gracias, Carlos. Saludos. Saludos, buen día. Gracias a Jorge. Gracias. Gracias.